Hola gente, hola muchachada, hola amigos, ustedes pues tienen problemas al transmitir con OBS les sale error al transmitir, no se puede conectar al servidor quédate en este video, yo te muestro pues como poder solucionar estos problemas con el nuevo Streamlabs, bienvenidos Correcto mis amigos, buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a un nuevo video en esta ocasión, el video se va a tratar acerca de OBS Studio bueno, porque me lo han pedido muchas personas que no les están funcionando las transmisiones que hacen y dicen que no se puede conectar al servidor, es verdad, de alguna u otra manera el servidor no se puede conectar ahora para transmitir en Facebook así que bueno, debido a esto es porque hay una mejora del OBS Studio que lo hace pues Streamlabs Streamlabs es una empresa que se dedica a hacer los streamings y es por ello que hay ese inconveniente de que no se va a poder transmitir pero aquí tenemos la solución, ustedes saben que yo pues mis amigos me busco las maneras de poder ayudarles un poquito a la vida a ustedes y pues recordarnos de que se suscriban también al canal y pues que formen parte si este video te gustó darle like arriba porque me ayuda muchísimo aunque tú le des like arriba a este video pues me ayudas un mundo vamos a empezar entonces, yo te voy a dejar en la descripción de este video ahora mismo un enlace en el cual te va a llevar a esta paginita de acá que es donde es la página oficial de Streamlabs OBS y le vas a dar en descargar, justamente aquí, ¿no? le vas a dar en descargar amigo mío y no te preocupes por nada porque ya aquí a lo que le haces descargar este programa pede a 191 megas eso ya dependerá de la velocidad de tu internet para que se te descargue en este caso yo ya lo he descargado, lo tengo acá y pues te va a dejar este iconito que está aquí, ¿no? vamos a ejecutar este programa como administrador y simplemente los pasos son muy sencillos, muy fáciles no hay por qué perderse esta aplicación te va a permitir poner si hay pues donadores, cuando estés transmitiendo los suscriptores que te van a aparecer eso es una... incluso pesa menos que el OBS normal y es más rápido acá nos sale, si quieres permitir que esta aplicación en tu dispositivo le ponemos que sí ¿verdad? ok, aquí nada más esperamos aquí aceptamos los términos de condiciones yo acepto y instalamos siguiente no hay nada del otro mundo mis queridos amigos y pues nada, decirles que he estado probando esta herramienta para la transmisión de juegos en el canal mío que es de Juega Luisito y la verdad funciona súper bien tiene incluso temas que tú puedes ponerle a tus transmisiones aquí en este caso estamos esperando que se termine de instalar y pues cuando ya se termine de instalar pues simplemente continuamos eso ya depende como te digo de la velocidad de tu computadora de la velocidad de tu internet y todo eso vamos viendo que está avanzando rápidamente así que no vamos a pausar el video nada más esperamos nada más sí, ya se está instalando perfecto aquí se termina perfecto ya está acá dice ejecutado Streamlabs y pues ya se ha terminado amigos míos de instalar nuestro programita en nuestro computador ajá, ahí lo terminamos esperemos un ratito nada más para que los drivers se instalen correctamente yo ya lo tengo instalado este es el instalador y este es el el programita en sí el que me queda aquí ya les dejo aquí señalando con con flechitas y todo para que vean que pues soy súper bien y les explico algo muy fácil y bueno acá nada más ya lo abrimos así amigos ya lo estamos abriendo ya lo estamos ejecutando para que ustedes vean cómo funciona voy a dar un pequeño intro nada más pues si ustedes quieren algo un poco más avanzado nada más en este video me lo piden y yo con gusto les enseñaré pues un pequeño tutorial de cómo manejarlo de cómo instalar los temas y por lo general estos son pasos un poco fáciles pero si tú quieres un poquito de ayuda nada más me tienes que escribir y yo estaré contentísimo pues mi amigo de poder ayudarte cómo no aquí ya se abrió el programita recuerda que si tú tienes la versión anterior de OBS en tu máquina ¿no? aquí tú puedes transferir los archivos que estaban en el OBS anterior y lo trasladas a a este OBS acá dice conectar ya con los siguientes con las siguientes redes sociales con YouTube con Twitch en este caso tú puedes conectarte con Facebook con Mixer con Twitch con YouTube voy a conectarme yo con YouTube porque por lo general yo transmito en YouTube en el canal Juega Luisito aunque también tengo el canal de Twitch que también se llama Juega Luisito pues entonces bueno vamos a conectar esto con con YouTube únicamente y continuamos así explicándoles de esta manera aquí dice mira a ver aquí ya me sale Juega Luisito aquí también Cine Retro Juego lo que tengo las escenas que ya tengo en el otro OBS me las va a pasar directamente si yo las tengo en otra computadora yo las tengo no importa porque esto se conecta directamente con las cuentas que tú tienes yo tengo por ejemplo estas son las escenas que yo tengo Juega Luisito Cine Retro que es una página donde transmitimos películas que a propósito les invito que la vean Juegos que es bueno es una escena donde tengo los juegos y las escenas ¿no? continuamos aquí dice importar tus proyectos ¿no? de OBS tú le permites si los quieres importar o quieres hacer un Start Refresh que es algo nuevo en este caso yo le voy a poner si deseo importarlos porque si no puedo transmitir desde mi PC principal lo voy a hacer desde mi laptop entonces les voy a poner así ¿no? pero si tú quieres hacerlo de nuevo pues no hay problema aquí dice que las escenas ya se han importado ¿no? vamos a empezar con YouTube vamos a hacer una pequeña un pequeño intro de cómo ustedes pueden transmitir y ya les digo cómo se ve esto ¿no? aquí bueno ustedes obviamente ya ponen lo que es para transmitir su clave el URL que le dan pues de la transmisión ¿no? y con este código me voy acá y le pongo aquí si ven la tueriquita donde dice Setting acá le voy a poner voy a dejarle listo pues solo para transmitir y le pone acá donde dice Streaming aquí dice justo YouTube aquí solo pongo la clave que me dio y le pongo Siguiente Don ¿no? aquí es donde ya tienes que poner el acceso para que puedas ya poner las ventanitas y todo yo voy a ingresar aquí mi amigo capturar juego porque necesito que me capture el juego tú puedes capturarle ventanas si quieres transmitir desde una ventana le pones le seleccionas capturar juego pones continuar ahí está ¿no? ahí ya me ha capturado la ventanita como ustedes pueden darse cuenta y entonces yo estaría ya listo para transmitir como la transmito yo le doy acá donde dice Go Live ¿no? aquí donde está Go Live le pongo el título del juego otra vez Resident Evil 4 prueba ya y entonces le pongo si quieres una descripción le pones en este caso yo no voy a hacer eso ya le pongo que continúe que me confirme la transmisión y amigos míos como ustedes pueden darse cuenta esto ya está transmitiendo en directo si ustedes ven en la parte de acá arriba dice Live que esto ya está transmitiéndose ustedes le pueden poner aquí en una vista previa y ya si yo quiero jugar y amigos ustedes se dan cuenta si yo me salgo y me voy a a YouTube ya esto ya se está transmitiendo en vivo aquí está como ya ya transmito desde ya el juego en vivo esto en YouTube y también así lo puedes hacer para para Facebook aquí ustedes se van a dar cuenta que ya estoy haciendo esta escena en vivo y únicamente para mostrarles a mis amigos y aquí hay varios juegos también en donde yo tengo si yo me voy acá a mi canal ya me va a decir que la escena y lo que yo estoy hablando es ahorita esto ya está en vivo mis queridos amigos voy a revisar mi canal pongo acá y de una va a salirme live o sea que ya estoy en directo entonces ustedes ya ven que ya estoy conectado en vivo y ya puedo transmitir el juego que estoy yo en este momento transmitiendo ahora voy a detener la transmisión aquí donde dice end stream y ustedes ven que ya dejó de transmitir correcto amigos entonces ahora vamos a hacer la transmisión en Facebook ya la probamos en YouTube vemos que que si funcionó igual le damos acá la tuerquita donde dice donde está C7 entramos aquí porque ahora voy a transmitir tengo que hacer el cambio estamos transmitiendo en YouTube y ahora voy a transmitir en Facebook para enseñarles que si está transmitiendo y que si queda transmitido esto el juego muy bien acá me sale la escena de YouTube voy a cambiarla a Facebook Live aquí copio la aquí copio la clave de transmisión que me dan si ya está copiada correcto y me voy acá donde dice stream key que es la llave para acceder o el o el o esto de el permiso que me dan no muy bien amigos entonces aquí ya está preparando esto para hacer la transmisión vía Facebook muy bien me voy acá donde dice cop live igual para poner el título aquí recién el 4 prueba voy a conectarme listo ya está transmitiendo aquí dice live y ahí comienza a contar los los segundos acá si yo abro el juego si si yo abro el juego aquí estoy ahí aquí me aparece le pongo en vista previa como estoy yo jugando y ustedes van a darse cuenta que esto ya me sale acá amigos míos y ustedes como pueden darse cuenta yo le pongo transmitir y ya me da el acceso a transmitir no me sale en ningún momento esa ventana que me decía que no se puede conectar al servidor y todo eso y ustedes ven que ya se está transmitiendo todo lo que está acá ahí dice 15 16 segundos de transmisión obviamente esto es una prueba que les estoy haciendo no es que yo quiera transmitir esto pero si yo pongo esto y ya aparece en la página de el en mi página del blog de jota que yo tengo que voy a meterme acá ahora únicamente para revisar y ustedes ven que dice en vivo eso es lo que yo estoy transmitiendo si yo entro aquí a ver pues obviamente ya va a estar lo que estoy jugando acá el juego que estoy haciendo y ustedes pueden hacer ya con esto pues transmitir las películas que ustedes tengan o lo que ustedes quieran transmitir videojuegos tanto en Twitch en Facebook y en Youtube esto amigos míos es todo es el problema solucionado tienen alguna duda tienen alguna pregunta no olviden dejarla abajo en los comentarios recuerden darle like si te sirvió este video y como siempre pues suscribirte si eres nuevo yo me despido soy el Jota y pues nos vemos como siempre ya en un próximo video espero que sea aventurero de comedia no sé ya vamos a ver que toca recuerda estar conectado activar esa campanilla de notificaciones para que siempre estés pendiente de mis videos y sugiéreme algún video tienes en mente algún video que quiera que lo haga pues simplemente escríbelo tienes algún saludos escríbelo y yo los paso listo mis amigos con esto termino el video que la pasen muy bien chao y y ¡Suscríbete!